Yo soy del Partido de San Isidro, en la ciudad de... Ah, perdón, me venga. Bueno. ¿Y por qué se afán de escribir? A ver. Bueno, yo tengo mi afinidad con el tango, y tengo dos poetas fundamentales, que son Julián Censela y Héctor Gaglián. Mi poesía está un poco encaminada a lo que ellos escribieron, salvando la distancia. ¿Algo de Fiorentino que cantaba con troilo? No, no, no. Soy admirador nada más, Francisco Fiorentino, un grande de la música de Buenos Aires, y yo humildemente represento una entidad de la zona norte, el Centro Cultural del Tango de Zona Norte, que soy subpresidente, que es academia correspondiente de la Academia Nacional del Tango. Bueno, lo escuchamos. Bueno, este es un homenaje a mis abuelos, pertenecientes los cuatro a la colectividad italiana, y a la Sociedad Italiana de Socorro Mutuos y Cultural, Dante, a Miguel y a San Isidro, que siempre colabora con el Centro Cultural del Tango de Zona Norte. La cosa dice así, Gente noble y generosa, la nacida ya en la bota, desforzada, bulliciosa, con un pobre que le explota, tierra del Dante y Leonardo, de Caruso y de Tiziano, aquel vigía Lombardo y el Coliseo Romano, miles de almas embarcaron su bagaje de ilusión, y a estas costas arribaron, con una común visión. Fares de América, pensaron, para luego retornaron, mas no fue como anhelados, se tuvieron que quedar. Como pocos se integraron en este suelo argentino, y en poco tiempo gritaron, los goles de Calomino, los fratellos ya no fueron, se trocaron en hermanos, y su diploma obtuvieron, se recibieron de Tavos. Del humilde conventillo, por el paisano ayudados, fueron ladrillo a ladrillo, por pechos propios soñados. No fue barrera el idioma, y en tertulias de boliche, aunque parezca una broma, surgió el hablar cocoliche, con palabras transportadas desde la patria lejana, y otras nuevas acopiadas, como Bulín, o Irencán. El tango los motivó en esta reina del plata, y a tanto bringo sumó, el apellido de Lata, el caballero cantor, Caldarena y Escarpino, el centella verseador, y el gran Alberto Marino, Darío, Maida, Arogati, Francia y Puglisi están, con Batistella, Raciati, y el flaco Alberto Morano. Mentalmente lo repaso, y disculpa, pido al resto, que aún no citea escatazo, y a papá de lo modesto. Inmigrantes que sembraron, en el distante confín, con sus retoños poblaron, la patria de San Martín. De estos versos en calor, vaya expreso a los abuelos, que rumbo a vida mejor, y aquí emprendieron su cuerpo. Aplausos. 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 Aplausos.